Música Amigo de Ángel Metropolitano Hoy estamos reunidos para tratar temas muy importantes Como cuáles La prensa sigue diciendo cosas que no me gustan Es normal encontrar reacciones de esa magnitud Debemos seguir cordiales Pero los datos no podemos comprolarlos Tenemos reuniones cada seis semanas Para saber qué pasa Y luego ellos se nos adelantan Pues somos buenos vecinos Al norte, al sur Y los muros prácticamente son puentes de trabajo Pues eso es lo que no me gusta No hay muro Y no me van a dictar agenda Como el pajín ese de reforma Que ya me tiene hasta el copete Aunque no estemos afinados No utilizan los puentes debidamente Para acabar con los conservadores Esos puentes tienen su utilidad Aunque con un poco de tráfico Siempre podemos llegar Estamos dispuestos y trabajando para mejorar Se debe respirar otro aire Dejemos de utilizar los conservadores Así debe de ser El mundo modifica para respirar en paz Debemos tener paz Ciencia Pues parece buena solución Pero las formas no se entienden Podemos probar otra fórmula Pues van a ver que tengo razón Acabamos de empezar Y ya quieren milagros ¿Dónde se había visto esto con otros gobiernos? ¿Qué sugiere el señor presidente Que todo lo sabe? ¿Modificar estrategias de seguridad? Pues yo creo que debemos levantarnos Más temprano a rezar Porque la fe mueve montañas Y así vamos a mover el cerro de Paula Eso no nos va a detener De canso ganso ¡Gracias!